Música Amigos, buenos días, bienvenidos de nuevo a este canal y seguro que estáis cansados de tantos excesos por eso vamos a preparar una crema depurativa necesitamos 300 gramos de col rizada una cebolla, dos puerros la parte blanca 60 gramos de pimiento verde o bien rojo un diente de ajo una rama de apio, tener en cuenta que esté tierna un tomate 10 gramos de perejil una cucharadita pequeña de sal un pellizco de pimienta negra molida, un poco de orégano y por último 500 ml de agua primero incorporamos la col rizada en el vaso que esté ya troceada la troceamos durante 8 segundos a velocidad 6 y la reservamos si veis que se queda alguna hoja por triturar podéis programar unos segunditos más ahora añadimos todas las verduras en el vaso que estén troceadas trituramos durante 10 segundos a velocidad 5 seguidamente añadimos la col rizada que habíamos reservado el agua el orégano, la pimienta y la sal programamos 26 minutos 100 grados, velocidad 1 una vez pasado este tiempo vamos a triturarlo pero antes le echamos un chorrito de aceite y lo trituramos durante un minuto a velocidad 5 e iremos subiendo progresivamente hasta la velocidad 10 este es el resultado final de la crema depurativa está buenísima, os gustará mucho y además para nuestro organismo nos va a venir fenomenal sobre todo después de tantos excesos bueno, si os ha gustado darnos un me gusta suscribiros en el canal y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias!